El jueves 22 de noviembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque de San Isidro del General se llevará a cabo el primer encuentro ambiental Pérez Celedón 2018. La actividad es organizada en conjunto entre la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de este cantón y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Será una feria con ambiente familiar, se realizará un paseo educativo al visitante, se mostrará lo último en tecnología ambiental, se espera un proceso integrado entre el comercio y las instituciones. También habrá un pasacalles, concierto y actividades culturales. Tenemos la participación de más de 35 organizaciones, 35 grupos mejor dicho, y estamos esperando la asistencia de unas 25 escuelas, que hay un sector de Rivas que está organizando esa actividad y entonces esperamos más o menos unos 400 o 500 personas participantes de ese día, más el público en general, que están todos bienvenidos. ¿Qué significa este primer encuentro, Doña Ayra? La idea de nosotros es dar a conocer que todos debemos poner un poquito de arena en lo que es el cuidado del ambiente y dar a conocer también las iniciativas que hay a nivel ambiental en el cantón, tanto a nivel de instituciones como de grupos organizados. Bueno, en este momento estamos en la fase 3, que es la divulgación. Ya hicimos todo el andameaje grande, ahora nos dedicamos a todo lo que es la parte pequeña, los pequeños grandes detalles y en este momento queremos ir comunicándole a la comunidad lo que se va a hacer, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer y qué les estamos ofreciendo. Donde vamos a tener la oportunidad de tener a todas las municipalidades de la región y vamos a tener la oportunidad de tener a muchas personas de distintas instituciones que estamos todas involucradas en este proceso del medio ambiente y que vamos a hacer un evento especial en cumplimiento del plan de gestión ambiental que tenemos las instituciones y especialmente las municipalidades, que es un tema definitivamente de gran trascendencia y que debemos tomarlo con mucho cariño y con mucho interés porque nos estamos dañando, nosotros mismos nos estamos quedando atrás en la atención de esta problemática y que las empresas privadas y la municipalidad y muchas instituciones sí han puesto cariño, pero que necesitamos aún mucho más esfuerzo y mucha más dedicación para lograr el objetivo a corto plazo de que ojalá nuestro cantón y ni qué decir el país llegue a ser carbono neutro y que podamos atender todas las necesidades afines a estos temas. En este primer encuentro esperan la participación de una serie de instituciones quienes expondrán sus productos y trabajos en pro del medio ambiente, entre ellos representantes del Ministerio de Justicia y Paz. Desde que Oscar nos tomó en cuenta nosotros quisimos aprovechar y colaborar con la mano de obra del recluso que tenemos para darnos a conocer inclusive qué hacemos nosotros con el reciclaje, entonces estamos aprovechando tanto el reciclaje como la mano de obra que tenemos ahí para hacer la artesanía que se va a exponer en esta feria. Con esta actividad buscan dar a conocer cada una de las acciones que se están llevando a cabo en las diferentes instituciones y con la participación de la población. Bueno, lo que pretendemos es, en primer lugar las instituciones públicas tenemos muy poco conocimiento sobre el sistema de ambiente. Básicamente la municipalidad es el ente, pues como gobierno local que nos ha impulsado con varias cosas, dentro de ellos el reciclaje, separar basura y el Ministerio de Salud que dentro de sus limitaciones ha ido como intentando meternos dentro del proceso. Creemos que si no hacemos un despertar en los próximos 10 años, en especial aquí en la zona de Pérez Celedón, vamos a perder cuencas muy importantes y vamos a perder un montón de cosas que estamos mal acostumbrados todos los peseteños a estar a disfrutar y a poder hacer dentro del cantón. Entonces tiene que ser algo masivo para que podamos empezar a entender y que se vuelva a la vez una costumbre. Los organizadores todavía están definiendo todos los detalles de la actividad que esperan finiquitarlos de aquí al 30 de octubre. Cabe indicar que la organización de este encuentro se espera realizar cada año en cada uno de los seis cantones de la zona sur.